Se da la partida de la séptima del programa 1000 metros de la distancia. Toma la punta Invictus Pegasus. En el segundo lugar se ubica Chica Channel. En el tercer puesto cerca Vientos de Fuego. En el cuarto lugar ha quedado Andrei. En el quinto puesto muy cerca Kumite. En el grupo se aprecia a Garland. Recorridos los primeros 300 metros, Chica Channel ha quedado con ligera ventaja. En el segundo lugar Invictus Pegasus. En el tercer puesto cerca Vientos de Fuego. En el cuarto lugar ha quedado Libertino. Ingresaron al poste de los últimos 350. Chica Channel marcha en la punta. Chica Channel adelante, segundo Invictus Pegasus. Y tercero somando por el medio Vientos de Fuego. Muy cerca ha quedado por el lado fuera Libertino. Último 150 Invictus Pegasus por el medio va entrando a dominar. Invictus Pegasus quedó en la punta Vientos de Fuego en el segundo lugar. Primero Invictus Pegasus llegan a la meta. Segundo en línea Vientos de Fuego junto con Chica Channel. Encima remata Jibarito. Muy cerca lo hace Libertino. Más atrás Garland. Gana la séptima carrera del programa el número 8 Invictus Pegasus. Con la monta de Martín Choan que hace el cuadruplete.